Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amiga me cuenta de que este trío, porque según lo que veo aquí es un trío, está integrado por Juan Carmona, quien es guitarrista y apodado Camborio, para distinguirlo del padre. Claro, yo hace poco también reaccioné a Juan Carmona, pero a Bichuela, que es el padre de Camborio. También está aquí Antonio Carmona, vocalista y hermano del anterior, y Josemi Carmona, sobrino, también guitarrista. Mira, qué tal, un trío de familiares aquí, con esto que, según lo que dice mi amiga, es una mezcla, una fusión. Me dice que estos chavales, viniendo de una saga de gitanos flamencos, decidieron fusionar flamenco con otros ritmos, como jazz, latino, cualquier cosa. O sea, lo que viniera, bienvenido. Y qué más me dice aquí, que fue su canción más popular, esta, No estamos locos. Así que vamos entonces con esto, que no sé si ir a andar en la onda como de... me acuerdo de haber reaccionado un tiempo atrás a Camarón, con la canción, si no me equivoco, se llamaba La leyenda del tiempo. No sé si era la canción o el álbum, pero muy en la onda del flamenco, pero fusionado con un rock psicodélico, así bien setentero. Aquí puede que sea algo de jazz o algo latino, no sé. Pero salgamos de duda, pues. Que tama, No estamos locos. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo. Y buscaré... Me desperté esta mañana, Y empieza de nuevo un día, después de una borrachera, me toma una manzanilla, voy en busca del camborio, que se lo fuman a Arguila. Voy a pausar ahí mismo, porque es exactamente como dice mi amiga. O sea, es flamenco, con ritmo latino y con jazz, por lo menos esta canción. O sea, nada que ver con lo que dije yo de Camarón y La leyenda del tiempo. Y suena muy bonito, porque hay una onda muy latina en cuanto a la música, en cuanto a la atmósfera. Pero el cante del amigo aquí, del amigo, perdón, se me fue la lista, aquí está. Del amigo Antonio. Él es Antonio, ¿verdad? Sí, él es Antonio Carmona. La voz de él muy aflamencada, incluso con... A ver, yo he escuchado otras veces flamenco y como que termina en U las frases. No todos, pero siempre que están, canta como AU y termina en AU. Es como una firma, me imagino, como parte de la identidad del flamenco. Y lo que es el arreglo de fondo en bajo y teclado muy a la onda del jazz. Pero en la fusión, o sea, el ritmo predominante es como el latino con vocal de flamenco. Muy linda mezcla, la verdad. Y suena todo muy bien, está muy bien nivelada la mezcla, muy bien ecualizada. A ver, con ritmo latino me refiero más que nada a ritmo como caribeño, tropical. Un poco de salsa, un poco de cumbia, dulce. Igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. El escamborio, ¿verdad? 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 O sea, el escamborio, ¿verdad? El escamborio, ¿verdad? No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos, vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré. En menos de cuatro minutos se me hizo muy muy corto esto, incluso me recordó un poco a Rubén Blades, la onda de este trío, o esta banda, no sé, me imagino que la banda que los acompaña estará siempre, o sea, serán músicos estables en esta agrupación. Con un sonido interesantísimo, me gustó mucho, y es una música que incluso aquí, no es que sea tan masiva, pero aquí por ejemplo en mi país Chile, si quieres buscar por ejemplo flamenco, no hay nada de flamenco en radio, por ejemplo. Pero si se escuchan fusiones, muchas fusiones como de este estilo, en cuanto a lo que es música latina, pero con estilo vocal de flamenco se escucha bastante. Y esto anda muy parecido a lo que yo he escuchado aquí en radios, y que se escuchaba también por mucho tiempo. Un interesante mezcla de sonidos, y tal cual como dijo aquí mi amiga, o sea, aquí hay ritmo latino, tropical, caribeño, un poco de salsa, un poco de cumbia, o sea, un poco de todo. Eso arreglo en trompetas, además muy identificables con música de esa zona del mundo. Las guitarras y las voces totalmente aflamencadas, y unas líneas de bajo y batería muy sutil y muy exquisitas. Me gustó mucho aquí como está el trabajo del bajo, y a pesar de que la mezcla está en mono, se escucha muy claro, y se escuchan también todos los instrumentos, que es importante rescatar en una grabación monofónica. Interesante trigo, me gustó mucho. A mí me gustan mucho las fusiones en cualquier género de música, y esto no podía ser la excepción. Suena muy muy bien, estos chicos de Ketamakon, no estamos locos. Te agradezco amiga María Jo, por esta linda recomendación, como siempre. Espero que ustedes amigos lo hayan disfrutado, y nos veremos en una siguiente vez. Adiós. Adiós.